Muy bien, imaginemos un programa que ocupa un profesor de una escuela primaria, que ocupa imprimir el nombre de sus estudiantes. Si quisiera imprimir tan solo un nombre de estudiante sería muy sencillo, tan solo tendría que usar la función de print y pondría el valor de su primer estudiante que por ejemplo se llama Pablo. Perfecto, ahí ya imprimió el nombre de Pablo. Sería todo, hasta ahí muy sencillo. ¿Qué tal si tiene dos estudiantes? Pues simple, tan solo ponemos print, ponemos el valor y ponemos aquí por ejemplo que se llame Manuel. Y ahí está, ya se imprime en el programa el nombre de Manuel. Y ustedes ya saben a lo que voy. Si son 5 nombres tal vez los podrías escribir en código poniendo 5 prints. Pero ¿qué tal si son 10 o 20 o 100 nombres? O una lista infinita de personas. Y simplemente no lo vean como este programa tan sencillo que les estoy explicando. Véanlo qué tal en programas matemáticos, en programas en videojuegos. En videojuegos de hecho si recuerdan videojuegos sencillos de la época de Atari o Sega o Nintendo donde hay naves espaciales recordarán que cíclicamente o en un periodo de tiempo aparecen naves espaciales atacándote una y otra vez en un patrón muy similar. Imagínense que esos programadores tuvieran que programar eso en muchas líneas de código. Sería muy muy difícil. Es para eso que existen los ciclos. Si ya saben que algo se va a repetir una o más veces y ya lo tienes estructurado de cierta forma pues simplemente lo repites en un ciclo. Aquí ya tenemos estructurado lo que queremos hacer. Tan solo es imprimir en pantalla. Y si estamos viendo que estamos haciendo exactamente lo mismo aquí que en la parte de abajo. Al igual que en el videojuego de naves espaciales si sabes que un enemigo es muy parecido o es exactamente igual que otro enemigo pues simplemente hazlo en un ciclo. Y es lo que vamos a hacer aquí. Pero tal vez nosotros podemos hacer esto un poco más eficiente antes de meternos a los ciclos. ¿Qué tal si tenemos este arreglo de nombres? Tenemos este arreglo de nombres que es un arreglo de strings. En este caso tenemos los nombres de José, Pedro, Pablo, Sergio, Andrés y Manuel. Y en este caso ya nos tendríamos que escribir así los prints. Simplemente pondríamos por ejemplo ponemos aquí abajo print y pondremos print y ponemos aquí nombres. Ponemos nombres, abrimos estos corchetes y tan solo ponemos el espacio que queremos imprimir. Recuerden, iniciamos aquí en 0. Este sería el valor 1, el 2, el 3, el 4, el 5. En este caso si queremos imprimir de nuevo Pablo sería 0, 1, 2. Sería el 2. Y nos va a imprimir el nombre de Pablo. Y ahí tenemos el valor de Pablo. Ahora si quisiéramos imprimir todos los demás pues simplemente podríamos aquí poner esto. Serían 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un espacio para acá arriba. Y tan solo tenemos que poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ya está. Ya tenemos nuestro programa que imprime el nombre de todos nuestros alumnos. Y si quisieramos agregar un alumno más pues simplemente aquí pondríamos otro alumno y ponemos imprimir otro más. Está un poco mejor que el ejemplo anterior. Pero aún así saben que estás haciendo esta estructura que es exactamente igual a esta de acá abajo. Debe de haber una forma de solucionarlo. Y como ustedes ya se lo han de oler desde un principio o ya se lo saben desde un principio, es con ciclos. Ahora si, veamos los ciclos. Vamos a borrar esto de aquí. Y dejen traer lo que tengo aquí abajo. Ahí está. Los ciclos. Vamos a hacer espacio. Tan solo recuerden que tenemos este arreglo de strings llamada nombres. ¿Ok? Pues más, vamos a ponerlo aquí abajo para que se alcance a ver bien. Vamos a borrarlo aquí. Y vamos a ponerlo debajo de este que dice ciclos. Ahí está. Para terminar esta lección, hablemos del ciclo for. Y en las siguientes lecciones hablemos del repeat y del while. De hecho, iniciemos con el for porque es el que más utilizan los developers. Mis compañeros de la facultad, mis maestros, mis compañeros de trabajo utilizan más el ciclo for. Aunque personalmente a mí me gusta más el ciclo do while. Actualmente le llamaremos ciclo repeat. Olviden eso. Tal vez me adelanté en los siguientes videos. Pero lo único que quiero que sepan es de que el ciclo for es el más utilizado. Y para mí, personalmente, es el más complicado. Entonces, si ya aprendes el ciclo for, el repeat y el while verás que son muy sencillos. Ahora, el ciclo for. Iniciemos con una variable llamada i que tiene el valor de cero. ¿Por qué i? Esto es porque la mayoría de los ejemplos que vas a encontrar en internet con ciclos siempre utilizan las variables i, la j o la k. Tenemos aquí la k, la j y la i. En este caso, iniciemos con la i. ¿Y esta i para qué nos va a servir? Al igual que el ciclo del agua, ocupa tener un inicio, que es cuando se empieza a evaporar el agua, y ocupa tener un final, cuando es cuando el agua ya se recupera, se junta y otra vez vuelve a iniciar a evaporarse. En este caso, es algo muy parecido aquí en el ciclo for. Iniciamos teniendo esta variable que nos va a ayudar para el control. Recuerden, la palabra clave es control. Y ahora sí, iniciamos la estructura del ciclo. ¿Qué sería esta de aquí? La estructura inicia con una palabra reservada llamada for. Es muy lógico, ¿no? Si es el ciclo for, pues tendría que iniciar con la palabra reservada for. Y ahora tenemos estos tres elementos claves, separadas por este punto y coma. El primer elemento te está diciendo, ¿en qué momento quieres iniciar el ciclo? Es decir, ¿cómo quieres que inicie el ciclo? ¿Con qué valor? En este caso, inicia cuando la i tiene un valor de cero. Aquí, por ejemplo, pudimos haber puesto que la i valida 10 al principio, pero de nuevo estamos poniendo aquí, estamos digamos que reseteando, o volviendo a iniciar y poniéndole que la i sea igual a cero. De hecho, en el caso del ciclo for, podemos hacer algo muy bueno, que sería ahorrar una línea de código. Estamos haciendo básicamente lo mismo, pero vamos a dejarlo como lo teníamos, así. Estamos diciendo que la i va a iniciar en cero. Aquí ponemos el cero también. Va a iniciar en cero, y todo lo que esté aquí adentro, todo lo que esté aquí adentro se va a repetir hasta que la i sea menor a 10. Entonces, aquí, mientras la i sea menor a 10, se va a repetir lo de aquí adentro. Ahora, ¿qué podemos poner aquí adentro? Lo más sencillo que podemos poner ahorita es el valor de la i. Pongamos simplemente la i, y recordarán que el playground te imprime los valores de tus variables. Aquí nos va a servir mucho porque vamos a ver el valor de la i a través del tiempo. Si ponemos esa i, nos está diciendo aquí a la derecha 10 veces. ¿Pero 10 veces qué? 10 veces este ciclo corrió. Entró aquí, valiendo cero. Después dijo, ¿la i es menor a 10? Sí, porque la i vale cero. Entonces dijo, ah, ok, voy a entrar y voy a imprimir este valor. Y después, se fue por esta parte aquí arriba, y dijo, y más más, que no es otra cosa más que decirle que a tu valor de i, agrégale un 1. Si valía cero, en el siguiente ciclo, le agregamos un 1, y ya va a valer 1. Va a entrar aquí, va a imprimir el valor de la i, y nos va a decir, el 1 es menor a 10. Sí, entonces vuelve a imprimir esto de aquí adentro, y ahora, cuando termine de imprimirlo, agrégale otro 1. Y así va a ir uno por uno a través del tiempo. Pero aquí está algo difícil verlo. Tan solo nos está diciendo que entró 10 veces esta estructura. Pero, si nos vamos aquí al lado derecho, donde está un ojo, lo pulsamos, y nos está mostrando esta gráfica. De hecho, inició con el valor de cero, después el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 9. Cuando ya valió 9, entró aquí y dijo, 9 es menor a 10, claro, entonces imprímelo, y vete para acá, le va a agregar 1, y ahora va a valer 10. Y en la siguiente iteración se va a preguntar, ¿el 10 es menor a 10? No. Al momento en que no sea correcta esta afirmación, o esta pregunta, se va a salir del ciclo, y va a continuar con tu programa. Ahora volvamos otra vez a esta gráfica. Y aquí hay algo muy importante. Si pulsamos aquí este botoncito muy pequeño, que espero que con el zoom de mi programa para grabar se alcanza a ver, lo pulsamos, y te va a mostrar el último valor de lo que imprimiste en pantalla. En este caso que estás imprimiendo, estás imprimiendo el valor de ahí. El último valor fue un 9. Correcto. Es lo que estamos esperando. Y si pulsamos este último de aquí, que son unas líneas, ponemos este de aquí, que de hecho aquí te dice current value, que sería el valor actual, y aquí te dice todos los valores. Lo pulsamos, y aquí ya te está imprimiendo todos los valores que el ciclo te imprime. Al principio, y vale 0, imprime 0, después de imprimirlo, aquí ya lo imprimió, te suma 1. Ahora el valor de i es 1. Y se pregunta, ¿la i es menor a 10? Claro, el 1 es menor a 10. Lo imprime, y así, uno por uno en el ciclo. Y te los ve imprimiendo hasta que llega el momento que vale 9, y ya se sale de este ciclo. Pero no tan solo tenemos aquí para controlar que sea menor a 10. ¿Qué tal si le ponemos que mientras sea mayor a 10? Mientras sea mayor a 10, quiero que imprimas. En este caso, ven, ya dice que no entró ni una sola vez. ¿Por qué? Porque la i nunca valió más de 10. Al principio, cuando entra, dice, ¿cuánto vale la i? Vale 0. 0 es mayor a 10. Claro que no. Entonces continúa, y nunca entró aquí. Pero, ¿qué tal si aquí le ponemos el valor de 100? Cuando le ponemos el valor de 100, estás diciendo que el... Ah, perdón. Recuerden que aquí es como un reset. Si ponemos ese valor de 100, va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir de que se va a correr infinitamente. De hecho, se empieza a trabar. Dejen quitar esto rápido. Porque eso es algo que tienen que aprender de ahorita. Tal vez me estoy desviando mucho el tema, y disculpen por eso, pero aquí qué bueno que ya lo estoy tomando de una vez. Si aquí ponemos un valor, por ejemplo, el de 100, que habíamos puesto, o el de 1000, va a empezar a correr infinitas veces. Va a empezar a correr, 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 porque el 1000, o el 100, o cualquier número que sea mayor de 10, pues siempre va a ser mayor a 10. Entonces va a entrar aquí infinitamente al ciclo. Y al hacer eso, es algo muy peligroso, porque cuando un programa se cicla, o se mantiene en este loop, o en este ciclo, el programa simplemente se va a trabar. Se va a acabar la memoria RAM, y se va a echar a perder. Lo bueno que iOS tiene mecanismos para apagar tu programa, y que simplemente vuelvas a iniciar. Pero aún así, no tienes que tener esos errores, porque si no, siempre va a pasar ese error. Pero bueno, ¿en qué estaba? Estaba comentando que aquí puedes cambiar, puedes cambiar tus reglas. ¿Qué tal si quieres que sea mientras sea mayor a 10? También, como lo tenemos antes, menor. O menor igual. Aquí es algo muy parecido. Menor igual te está diciendo que mientras sea menor, o igual a 10, va a entrar al ciclo. En este caso, veamos cuándo fue su último valor. Su último valor fue 10. Y eso tiene lógica, porque al momento de valer 9, aquí, vale 9, lo imprimes, después le sumas un número 1, y ahora va a valer 10. En ese momento que vale 10, aquí entras de nuevo al ciclo y preguntas, ¿el 10 es menor o igual a 10? Entonces, pues sí, el 10 es igual a 10. Estás haciendo como quien dice dos preguntas en uno. ¿Es menor o es igual a 10? Y ya estás entrando aquí, lo puedes imprimir, pero la siguiente vez ya vale 11, y 11 no es menor, ni siquiera es igual a 10. Y se sale. Tal vez es algo complicado, pero veamos ahora con el ejemplo de los nombres. Ahora, si aquí ponemos, por ejemplo, nombres, y queremos imprimir el valor, de hecho aquí podemos poner print, ponemos este, y vamos a imprimir el valor de los nombres, con una sola línea podemos imprimir todos estos valores. Y aquí simplemente nosotros sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, podemos ponerle aquí que mientras sea menor, a 7, quiero que imprimas todos los valores de nombres. Aquí me dio un error, tal vez era menor, ah, sí, es que empezamos en 0, ponemos menor a 6. Ahí está. Estás diciendo que mientras sea la i menor a 6, imprímeme esto de aquí. Y de hecho, estamos aprovechando la i, eso es algo que van a ver mucho en los programas, que podemos aprovechar el valor que nos sirve para controlar nuestro ciclo. En este caso, ¿cuál es el valor al principio? El valor de la i es igual a 0. Entonces, voy a imprimir nombre 0. ¿Y cuál es nombre 0? Va a ser José. En la siguiente iteración del ciclo, va a valer 1. Y voy a imprimir Pedro, luego Pablo, luego Sergio. Luego va a llegar un momento que va a decir mientras la i sea menor a 6. Va a llegar un momento que la i va a valer 5, voy a imprimir Manuel, y en la siguiente iteración va a valer 6 y ya se va a salir. Veamos aquí también sus valores. Vemos que el último valor es Manuel. Pero si vemos todos los valores que imprimió, primero imprimió José, luego Pedro, luego Sergio, luego Andrés y luego Manuel. Y ahí nos está sirviendo. Otro pequeño tip que tal vez me estoy adelantando mucho, pero quiero que lo vayan viendo desde ahorita, es que aquí nosotros ya sabíamos exactamente cuántos valores tiene. Pero qué tal si tenemos un arreglo que tiene cientos y cientos de nombres. Nosotros no podemos contarlos todos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vean este truco. Ponemos i menor a nombres, punto, y accedemos a una propiedad. En este caso, la propiedad de count. Eso lo veremos en clases posteriores, lo que son propiedades y funciones. Pero en este caso, lo único que te estoy diciendo es que cuéntame todos los elementos que tiene esta variable nombres. Por eso le ponemos nombres, punto, que sería como quien dice contar. Cuéntame todos y ya no tenemos que preocuparnos por cuántos valores tiene y simplemente lo imprimimos y va a dar el mismo valor o más bien dicho, el mismo resultado poniendo ese punto count. Me extendí mucho en este tutorial, pero verán que los siguientes de repeat igual se va a reforzar este aprendizaje nuevo. Si tienen dudas, pregúntenme porque aquí ya estamos viendo un poco más complicado las cosas. Pero aún así, no es nada que ustedes no puedan controlar, que puedan aprender. Ustedes lo van a aprender y van a ser buenos desarrolladores. Continuemos. Muchas gracias. No se den por vencidos. Gracias.